La administración local de San Gil, a través de la Secretaria Municipal de Educación, socializó ante la prensa la contratación del transporte escolar para los niños y jóvenes estudiantes de las veredas de San Gil. La funcionaria dijo que desde el pasado 2 de marzo se hizo la adjudicación del contrato. A la empresa Ceturcol Limitada de la ciudad de Bogotá, esta es una empresa de transporte especial escolar, la cual cuenta con todo el parque automotor que nos exige el ministerio y con la cual vamos a trabajar los 160 días de calendario escolar durante todo el 2015. El valor que tuvo este contrato fue de 320 millones de pesos iniciando, más vamos a tener la adición por parte de la gobernación de Santander, que son 163 millones de pesos más para el primer semestre del año 2015. El tipo de transporte contratado debe cumplir con unas características especiales. El parque automotor que nos exige el ministerio de transporte son busetas o buses de servicio especial para transporte escolar, el cual cada uno de los niños que utiliza este servicio debe ir con su cinturón de seguridad y un puesto para cada uno de ellos. Además de esto, la empresa también nos ofrece el servicio del acompañante, que va a ser la persona que está al lado del chofer, ayudando a que el niño ingrese al bus y se baje del bus también. Recordemos el número de rutas. El número de rutas que contamos para este servicio son 19 rutas, las cuales se dirigen a los cuatro centros educativos rurales que tiene el municipio de San Gil, los cuales son el centro educativo Chapala, el centro educativo Ojo de Agua, el centro educativo Versalles y el centro educativo San Juan Bosco. La titular de educación dijo que el contrato del transporte escolar es por 160 días del calendario escolar con un presupuesto de 320 millones de pesos, más una adición que hará la gobernación de Santander por valor de 163 millones de pesos.